Y República Dominicana, nuestro país, Quisqueya de la Bella, rechaza enérgicamente imputaciones de la CIDH sobre parturientas haitianas. Adelante, Vialola. Bueno, el gobierno dominicano respondió el miércoles hoy a un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, crávense este nombre, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que expresó su preocupación por las denuncias de expulsiones de mujeres embarazadas principalmente de origen o ascendencia haitiana en el país. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la República Dominicana manifestó su enérgico rechazo a la irresponsable pretensión de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros dominicanos. Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana, reiteró. Según el comunicado, la CIDH emite un injusto e inoportuno comunicado sobre las embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en la República Dominicana. La respuesta del MinRex vino después de que la CDIH expresó su preocupación por las denuncias de las deportaciones de mujeres haitianas embarazadas desde República Dominicana, en una de las medidas que recientemente tomó el gobierno dominicano, y afirma que las expulsiones de estas las expone a graves vulneraciones de su derecho de salud, principalmente de la salud reproductiva. Bueno, yo pienso que ya uno está medio jartico, como dicen popularmente, de esta situación haitiana, que otro país también se haga cargo de esto, porque ya nosotros no podemos hacer más que lo que hacemos. Eso no podemos ya. Adiós, pero se calculó la suerte que el presidente calculó, seguro que no estaba acostado en su casa, que le puso a calcular eso, que gasta más en extranjera que en su propio... No, así no podemos. No, porque solamente con lo que el gobierno dominicano le da para sostener el seguro de salud, ya se gasta muchísimo en la salud de los dominicanos. Eso es así, pues, no, se debe controlar. Pero también, si ese país estuviera lleno de oro, otros fueran los dolientes. Ya tú sabes. Y nosotros ni pasamos para allá. Y eran... ¿Y qué ha pasado, Villalona, con los... ¿Cómo llaman los que están secuestrados? Ellos ya los soltaron. ¿A todos? Sí. O sea, no sé, pero escuché una noticia que liberaron. ¿Cuánto fue hoy, entonces? ¿Una última hora? No, no, no. Vamos a ver. Porque yo sé que liberaron unos cuantos en estos días, pero no sé que habían liberado a todos. ¿Verdad? Chequen a ver. Vamos a ver. No, pues sí, mira. De verdad, mira, Haití, mira, que es un país, o que era un país, en el momento de su independencia, un país rico, un país, mira, que podía alimentar a todos los países, a todos los territorios, ¿verdad? En esos momentos, del Caribe, lo podía alimentar, porque aquí era una factoría y era una industria enorme, claro. Eso fue gracias a la mano de obra haitiana, a la mano de obra de esclavos. Y esos haitianos que están ahí, son los descendientes de esos esclavos, que duraron 300 años, 300 años, sí, 300 años siendo sometidos, trabajando 18 horas para que ellos, ¿verdad?, cortaran la caña para hacerle el azúcar a esos riquitos allá en Francia, ¿verdad? Entonces, de ahí viene todo eso que hoy, pues es lo que es actualmente la República de Haití, me decía Eños. Ok, dos misioneros fue que liberaron de los 17, dos misioneros, en estos días, así que siguen, entonces, 15 secuestrados. Así es, lo están liberando por contagotas, parece, sí, pero es lo que te digo, mira, con esto de los, estos. Sí, sí. Porque, exacto, porque lo que buscan es dinero, o sea, yo no he visto un secuestro y después de que, ah, que lo vamos a matar, o que le haría su día, no, un secuestro para buscar dinero, pero para seguir haciendo fechoría para allá en Haití, eso es lo que, lo que, lo que hace. Mira, y esto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miren, yo voy a aprovechar este momento para orientar, como dice nuestro amigo José Luis Sánchez en Cámara.net, para dar clases, ¿verdad? De di los créditos, José Luis, yo sé que esa frase es tuya. Miren, esto va para los dominicanos, porque yo vi esta información en las redes sociales, y yo vi los comentarios, y esto va para ellos. Una cosa son los grupos o las organizaciones de derechos humanos aquí en República Dominicana, que a veces le llamamos la atención, porque como tú dices, Néstor, a veces como que salen a defender al delincuente más malo, que se sabe que es un delincuente que está aprobado, entonces ahí sale de derechos humanos a defenderlo. Eso es una crítica que tú haces, Néstor, y una crítica que se repite mucho. Pero una cosa es eso, y una cosa es esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. República Dominicana, como miembro de organismos internacionales, está sujeta a respetar unos códigos muy básicos de leyes de derechos humanos, tanto si yo como dominicano resido aquí en Dominicana, como si yo fuese extranjero en otro país de Latinoamérica, de América o del mundo. Entonces, no podemos estar con esta checha de que no, que nosotros no podemos hacerle caso a esa comisión, que no hay que hacerle caso a la ONU ni a la OEA, no. Porque si nosotros no le hacemos caso, entonces estaríamos pidiéndole prácticamente que nos vayamos de esas organizaciones. Y si nos vamos de esas organizaciones, ¿qué va a pasar? Bueno, yo le voy a poner un ejemplo. Nicaragua, creo, salió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está por salir de la OEA. ¿Qué pasa? Que allá hay un gobierno muy autoritario que lo están acusando de violación a los derechos humanos. ¿Y qué pasa? Bueno, como ese país no puede, no está en la CDIH, entonces las personas afectadas, o que supuestamente, sí, porque hay que mantener la presunción, supuestamente afectadas por esas violaciones, no pueden ir a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a exigir sus derechos. Entonces, nosotros queremos eso para este país. ¿Ustedes se imaginan que el PLD en su gobierno hubiese hecho cosas peores que las que hizo? Y entonces, y nosotros hubiésemos salido de la CDIH por este chisme que a mí también me tiene harto de IT. Entonces, ¿con qué voz íbamos a tener nosotros para reclamarle al mundo lo que nos harían a nosotros? Entonces, hay que tener un poquito como de mente, lo que ustedes solamente, como tú dices Néstor, que solamente leen los titulares del Instagram, que ni siquiera leen el texto, y que de una vez van, ¡fuá! a comentar. Y al que piense diferente, entonces, ¡fuá! a comérselo también. Entonces, un poquito más de... Sí, deben tener un poquito más de conciencia, como dices. Ya el tema haitiano tiene a uno como desorientado. Ya las Naciones Unidas tienen que buscar la manera de ayudarlo también. Nosotros siempre, toda la vida, aunque ellos no agradezcan nada, nosotros siempre los hemos ayudado. Entonces, ya otro organismo que se interese también y deje estar opinando, hablando caballá. ¿Entiendes? Para que la cosa, la carga no vaya tan forzada. Y mientras tanto, con los haitianos aquí, vamos a evitarnos cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a vivir al gobierno, yo llamo al gobierno, a evitar medidas, ¿verdad?, como esta, para que después no vengan los organismos internacionales a darnos ahí. O sea, está bien, nosotros queremos que la frontera esté sellada, porque no se puede cerrar, pero que esté sellada con, qué sé yo, un control más férreo ahí de los militares, chequeando quién entra, quién sale, ¿verdad? Todo eso, excelente, pero vamos a hacerlo bien. Y vamos a ver si por alguna vez damos ejemplo al mundo de cómo se hacen las cosas. Y vamos a ver si por alguna vez.